La disciplina es el resultado de esos tres factores Organización, limpieza y puntualidad Organización porque el japonés todo lo bautiza Es terrible vivir en Japón al inicio Porque uno entra a la casa y no lo dejan entrar Deje los zapatos, si ya los deje, no, pero en su lugar Ay bueno, mi lugar, ya no, la punta hacia afuera Ay mica, la punta hacia afuera Sabe para entrar a la casa es, ya lo dejé papá, ahora si ¿Para dónde va? Pues para adentro Las llaves, ¿qué tiene mi llave? Hay un lugar para las llaves El japonés nunca maldice las llaves Porque siempre tiene un lugar y ahí las deja y siempre las va a encontrar ¿Qué pasó? Bueno el caso es que bañarse es una ceremonia Comer el arroz en la mitad Las camisas blancas están en lugar, las de color Todo está, el japonés bautiza toda la casa Y se pone bravo si cambia la ubicación, si no es de común acuerdo Porque todo está, mi padre bautizó los bolsillos Dice aquí está el ticket del parqueadero Por eso siempre lo encuentro Y usted no, porque yo bauticé este bolsillo Aquí bauticé, aquí está el ticket del tren Ahí encuentra todo porque todo lo tiene bautizado Yo soy un latino Hasta el día de hoy no encuentro nada Porque japonés todo lo bautiza Todo lo, la disciplina es el resultado de organización Lo digo de otra manera Tener un carro último modelo en Japón Nadie dice, uy tiene carro No, nadie, nadie lo nota Pero si alguien se parece con un perro Es muy chistoso Todos dicen, tiene perro Tiene plata, tiene perro ¿Sabe por qué? Porque los perros son caros Y no hay tiempo para cuidarlos Entonces los japoneses Yo viví 14 años en Japón Nunca tuve un bendito perro Muchos carros, nunca un perro Porque no hay tiempo para cuidar a un perro No solo son carísimos Y no hay perros en la calle Y no es que se los coman No, no, no O sea, es Es que no hay perros porque ¿Sabe quién tiene perros en Japón? Los abuelitos La tercera edad Ellos tienen una pensión Y entonces tienen tiempo para cuidar Los perros no Es caro tener un perro Por eso cuando los colombianos Los japoneses visitan nuestro país Mis amigos dicen Uy Kenji Hay harto dinero en este país Sí, porque perros por todos lados Es un lío que tenemos aquí Yo los llevo a Ciudad Bolívar Mi localidad Le digo, mire esa familia es pobre Sí, pero tienen cinco perros Lo dicen como con envidia No, ese es otro problema Entre más pobreza más perros adquirimos No sé por qué El caso es que Bueno Disciplina es el resultado de organización Porque ellos no tienen espacios Como no tienen espacios Valoran la riqueza intangible del país Que son los espacios Y ahí viene la limpieza Limpieza es eliminar El japonés no puede comprar algo Si primero no saca lo viejo Porque si no, no va y lo compra Pero no saca lo viejo Después compra Porque no tienen espacios Dicho de otra manera Deja un japonés En una familia colombiana Y se impresiona mucho De muchas cosas Una de esas es Casas grandes Sí, tenemos casas grandes ¡Wow! Son muchos Ah, sí En Japón tengo tres primos Aquí usted sabe Ni sabemos cuántos primos somos En Colombia Y... Tienen perros Pero notan algo también Dice Kenji, ¿por qué hay un cuarto En toda casa? Para cosas que no sirven Ah, el sanalejo ¡Eso! ¿Por qué existe el sanalejo? Nadie sabe decirnos Usted sí, sí El sanalejo existe porque Uno nunca sabe ¿Qué es lo que no sabe? No sé Ahí tengo que explicarles Medio triciclo viejo Uno nunca sabe Métalo allá Un cuarto de pintura seca Con un palo ahí clavado Uno nunca sabe Métalo allá Se perdió la abuelita Allá está ¿Dónde me va a pasar la abuelita? Alguien nos vendió la idea Que teníamos que tener Un cuarto para vender Un montón de cosas Porque uno nunca sabe No sé Un tsunami Un terremoto Una guerra No sé Y eso al japonés Le impacta Porque el espacio Es preciado para ellos ¿Cómo? Si es un cuarto Es una habitación La disciplina es el resultado De organización Limpieza Que es eliminar Porque si usted nota bien Siempre hay cosas que eliminar En un hogar Como también en una lista De personas Que usted conoce Y que definitivamente Dice ya no Ni hablo con ella Personas que son funcionales Para otros Pero a usted ya no le funcionan Relaciones que usted dice Ya se acabó No intente resucitar Algo que se murió hace tiempo Ya deje ir Deje ir Eso tiene una conexión profunda Con la mentalidad De la persona A la hora de Enfrentar los cambios En la industria En las empresas En el mismo Emprendimiento Estar a la vanguardia Eliminar Hay que eliminar Muchas cosas Y bueno Finalmente Organización Limpieza Y bueno Ya lo saben Puntualidad No Puntualidad No sé cuántas veces He dicho esto Pero a los japoneses Le gusta Digámoslo de otra manera Es muy Literal No entiende Frases como En un segundo llego Porque ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya estoy ahí Dice yo también Ya le caigo ¿Por qué va a caer? ¿Por qué no llega normal? El japonés no entiende Esas frases No Hace poco Hiro Kazuoka Uno de nuestros japoneses Se bajó del carro Y lanzó la puerta Muy duro Hace ya unos meses Y yo Pues yo soy colombiano ¿No? Cuando alguien lanza La puerta del carro Muy duro Uno se pone bravo ¿No? Y se me salió Lo colombiano Uno que dice Deje la giratoria Lánce la más dura Y me dio por decirle Eso a Hiro Pues es un japonés Hiro No, no, no No la lance ¿La lanzo o no la lanzo? Me preguntan No, no Eso en Colombia Significa no la lance Pero dijo que la lanzara Más duro todavía Ay no me ponga cuidado No la lance ¿Por qué un japonés Es literal Ese mismo japonés Ese mismo japonés A los dos meses De dos semanas De noviazgo Llegó a la casa Así cabizbajo ¿Qué pasó? Se acabó ¿Ya se acabó? El noviazgo Sí ¿Y por qué? No sé ¿Cómo no sabe? ¿Cómo sabe que se acabó? Se acabó, ¿no? Porque se puso muy brava Y dijo que no quería Volverme a ver Nunca más en la vida ¿Y usted qué le dijo? Qué bueno y me vine No sea loco Vaya hable con ella No, no quiere verme Nunca más en la vida No sea bobo Vaya es una Una forma de decir Pero no es así Pero ella lo dijo Claramente Me lo gritó Vaya Me tuve que obligarlo Fue y la llamó Cuando regresó Llegó un poco más contento ¿Quién sabe? Señor Kenji No habíamos terminado No Es que es colombiana No lo quiero volver a ver Nunca más en la vida Significa Ay, ahorita estoy estresada Me llama más tarde Me trae unas rosas Unas flores No le ponga cuidado Así Si para usted eso es terminar Prepárese porque le va a terminar Cada 15 días Entonces ¿Por qué un japonés no entiende eso? Porque para él Si usted le dice que es a la una Es a la una Si es a las dos Es a las dos El respeto al tiempo Al horario Realmente importante La disciplina es el resultado De organización Limpieza y puntualidad Cuando el amor Perdón Cuando la organización Hace el amor Con la limpieza En la matriz de la puntualidad Se gesta un bebé Llamado disciplina Qué grato para mí Llegar a este final